Desde playas con túneles subterráneos hasta otras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción contamos las 10 playas más raras e increíbles del mundo. Número 10 Esta playa de Nueva Zelanda es conocida como la playa de las rocas Moeraki y es famosa porque está llena de estas rocas extrañamente grandes y redondas con grabados raros que parecen huevos de dragón. Estas rocas fueron formadas por el mar y no son unas simples piedritas, algunas pesan varias toneladas y llegan a medir hasta 3 metros de diámetro. Número 9 De entre las playas negras de Islandia, sin duda esta es la más increíble de todas. El color de la arena se debe a sus grandes concentraciones de basalto, que es un mineral negro que llegó ahí después de una erupción volcánica. Lo que hace especial esta playa no es nada más el color de su arena, sino que además hay desde enormes bloques hasta pequeños cristales de hielo que durante el amanecer y el atardecer reflejan los rayos del sol, provocando en conjunto una vista increíble. Y por si fuera poco, en esta playa también se puede presenciar la aurora boreal. Número 8 ¿Alguna vez te ha pasado que te acuestas a dormir en la playa y cuando despiertas ya no está el mar? Suena tonto, pero en Chanipur en la India, la playa desaparece dos veces al día. Bueno, mejor dicho, se recorre casi 5 kilómetros. Incluso organizan tours en jeep para intentar alcanzar el mar cuando se va. Número 7 Hay personas que se acuestan en la playa a ver nubes o pájaros volar, pero en la playa caribeña de Mao te puedes acostar a ver aviones pasar a tan solo unos metros sobre ti. Esto es porque está literalmente a unos pasos de la pista del Aeropuerto Internacional de la Princesa Juliana. Y aunque no es realmente peligrosa, sí hay algunos letreros que te dicen que no te acerques a los aviones cuando van a despegar, porque puedes salir volando como estas personas de aquí. Número 6 Esta pequeña playita española llamada Gulpiyuri está bastante impresionante, ya que se encuentra a 100 metros del resto de la costa y a pesar de que está completamente rodeada por tierra, formaciones rocosas y pasto, existe debido a que está conectada con el resto del mar a través de un túnel subterráneo. Y esto le permite tener cambios de marea iguales a los del resto del mar. Número 5 Esta playa se encuentra en la isla de Brac en Croacia y se llama Zlatni Rat o en español Cuerno Dorado. Lo impresionante de esta playa no es solo su suave arena blanca, ni que sale del bosque al mar como una lengua de aproximadamente 634 metros, sino que además cambia de forma y tamaño según el viento, las corrientes y la marea. Número 4 No es por presumir, pero aquí en México tenemos unas playas impresionantes, y una de las mejores está en las Islas Marietas muy cerca de Puerto Vallarta. Por fuera parece una isla rocosa cualquiera, pero si nadas a través de un pequeño túnel encontrarás esta playita escondida. Número 3 No, estas no son imágenes falsas ni usaron luces de neón. Esta es una playa en las Islas Maldivas donde brillan estos puntitos con el movimiento de las olas. Esto se debe a unos microorganismos bioluminescentes que aparecen ahí durante la marea roja. Se ve muy chido por las noches, incluso si caminas, nadas o hasta surfeas queda un rastro de estos puntitos brillantes. Número 2 A esta playa de California se le conocía como el basurero, hasta que en 1967 la cerraron para limpiarla, pero al hacerlo se dieron cuenta de la increíble cantidad de vidrio que el mar fue convirtiendo en parte de su arena. Ahora es conocida como la playa de vidrio y es una atracción turística muy popular, es más, hasta está prohibido llevarse pedacitos de vidrio. Número 1 Esta playa irlandesa pareciera hecho por humanos o hasta gigantes, con bloques de concreto perfectamente medidos, pero esto no es más que obra de la naturaleza. Las más de 40 mil columnas se crearon después de que roca fundida fuera forzada a salir a través de fisuras en la tierra. Bueno, pues eso fue todo por este video y espero que te haya gustado. No olvides darle like y comentar qué tema te gustaría ver en el próximo video. Para que te llegue una notificación cada que suba nuevo contenido te puedes suscribir a mi canal dándole click aquí. También estoy en Facebook y Twitter así que no olvides seguirme por ahí. Y si te quedaste con ganas de más, aquí te dejo otros dos videos para seguir quitándote el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!